¿Cómo se puede ajustar la factura digital? Una de las medidas fue terminar de emitir las facturas en papel y lo que estamos haciendo es durante el mes de enero tratando de que todos los usuarios que aún no han dejado su dirección de mail vinculado con su suministro, vengan y lo hagan a través de los teléfonos de WhatsApp que son solamente para mensajes o acercándose a las oficinas de atención al usuario. Estamos tratando de llegar a todos y que se acerquen. Para aquellas personas adultas principalmente que sabemos que quizás no tienen el manejo de las herramientas digitales, a esas personas estamos tratando de que se acerquen y les vamos a ir imprimiendo la factura en papel. Sí, es lo que apuntamos es que todas las personas logren encontrar dónde está su casilla de emails, que es ahí a donde va a llegar. Y todas aquellas personas que estén interesadas en aprender a manejar el mail, las chicas se lo van a ir indicando. Luego la factura es como siempre, es el mismo formato que en papel, está en digital, nada más que también es una forma nosotros de asegurarnos de que la factura llegue al usuario, ya que también contamos con muchos reclamos de que la factura de papel a veces no llega al domicilio correcto, o se vuela o se moja. Entonces la idea es que cada uno se pueda hacer de su factura en tiempo y forma. Es más eficiente, vamos mejorando nuestro vínculo con el medio ambiente, la cooperativa tiene políticas donde está tratando de ser cada vez menos, de generar menos impacto en el medio ambiente, así que en el medio ambiente, perdón, así que esta es una de las tantas medidas que tiene la cooperativa para achicar el impacto. Pero sabemos que es un procedimiento mucho más eficiente que el reparto físico.